Muy buenos días, Fernando. Como cada mañana es un placer acompañarles con los detalles meteorológicos. Ya es mitad de semana, iniciamos el mes patio. Vámonos de lleno a la imagen de satélite, donde muchas condiciones continúan siendo muy relevantes. En esta semana han destacado al menos ondas tropicales, perturbaciones. El resultado o el común denominador de muchas áreas de inestabilidad para la mitad sur del país, principalmente, ha sido el incremento en nubosidad y la presencia de chubascos, que se extienden, que se intensifican en algunos sectores, principalmente para sureste, a algunos puntos del oriente y del sur de la República Mexicana. Después de las afectaciones por las lluvias de los días anteriores, de la semana pasada, del huracán Frank, que estuviera hacia la zona del Pacífico, continúa saturándose de humedad el ambiente, el suelo, por supuesto, y esto provoca que llueva sobre mojado, que significa que se mantiene muy elevada la posibilidad de inundaciones para que continúen de deslaves repentinos, que se esté muy al pendiente de los detalles meteorológicos que le estaremos actualizando y de las recomendaciones de los sistemas de protección civil, especialmente en la zona de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, incluso Chiapas, para la zona oriente, en el sureste de la República Mexicana. También inestabilidad alcanza y se extiende para la zona de Sonora, de Sinaloa, a través de la Sierra Madre Occidental. Se traslada hacia el occidente, precisamente por una zona de convergencia y de manera contrastante hacia norte y noreste del país. Las altas presiones continúan presentes. Vámonos a lo relevante también de esta semana, que ha sido el desarrollo del huracán L. Ha disminuido en cuanto a la categoría, ahora se mantiene en una categoría 3 de huracán. Sin embargo, las afectaciones han sido muy importantes lo que se ha estado presentando desde su desarrollo. De manera parcial, afectando la zona de Puerto Rico, de la Española, obviamente también de las Antillas Menores. Se mantiene 280 kilómetros al norte de Grand Tour, Iceland, manteniendo vientos de 205 kilómetros por hora. Rachas de 240 avanza hacia el noroeste con una velocidad de 26 kilómetros por hora. Y según lo que se estima, probablemente en el transcurso de este y los siguientes días, se acerque de forma peligrosa a las costas este de los Estados Unidos. Estamos hablando más o menos de Carolina del Norte hasta la zona de Maine. Es una condición que obviamente alerta a este punto para que estén al pendiente de los detalles, ya que todas las marejadas y los vientos impresionantemente fuertes y las condiciones de inestabilidad propias de un huracán pueden dirigirse para este punto de la Unión Americana. Vámonos a los detalles de hoy en la Ciudad de México. La máxima se estima en los 23 áreas de inestabilidad. Continúan provocando que la lluvia se extienda. La posibilidad por tarde o noche aparece con cielo medio nublado. De forma ocasional, tal vez también los próximos días se extiendan estas condiciones. En la ciudad de Monterrey, a pesar de que el día de hoy esperamos un miércoles caluroso, las condiciones tienden a...